Bien, hoy vamos a ver los pequeños grandes modelos de lenguaje y bueno, en el mundo de la inteligencia artificial generativa está cambiando todos los días y ahora es tendencia pues estos pequeños modelos grandes del lenguaje como son Vicuna, Koala, Alpaca o en este caso Fi2 o uno que acaba de salir QN 1.5 y básicamente cada día salen más y ya no están reservados para los grandes gigantes tecnológicos el poder utilizarlo sino que estos pequeños LLM están haciendo que las capacidades avanzadas de la inteligencia artificial generativa las podamos ejecutar todos desde nuestros laptops ya sin tener pues que tener esas tarjetas gráficas tan caras. Es cierto que los modelos no son tan tan buenos pero con la capacidad que nos dan, la velocidad que nos dan en nuestras máquinas son más que aceptables así que lo que vamos a ver hoy es varios de ellos y vamos a ver varios ejemplos y por qué deberías estar utilizando estos modelos si necesitas utilizar la inteligencia artificial generativa pues en tu ordenador y bueno, básicamente pues ya sabemos que hoy en día tienes OpenAI que te ofrece pues chat GPT, que se generan en el cómputo en su nube, en sus GPUs, etc. Lo mismo pasa con Gemini, lo mismo pasa con las grandes o también podemos consultarlos a través de la API pero ahora existen este tipo de pequeños modelos del lenguaje que con nuestro hardware de casa los podemos ejecutar y podemos realizar un amplio de tareas de inteligencia artificial generativa con un alto rendimiento en nuestras propias máquinas y bueno, los requisitos de datos son más bajos, los pequeños LLM necesitan menos datos para su entrenamiento en comparación con los grandes modelos y lo que hacen pues adecuados para organizaciones sin ese acceso a ese conjunto de bases de datos tan grandes pero bueno, vamos a ver un ejemplo de todas las empresas que podía coger, pues bueno, he cogido este modelo, el Fi2, que lo he utilizado y me va bastante bien pero hay otros iguales que este que funcionan exactamente igual bien, vemos que la versión 2 fue publicada el 12 de diciembre, hace nada y aquí te dice, pues bueno, es un artículo dentro de Microsoft, que son ellos lo que han desarrollado, que te dicen pues el sorprendente poder de estos pequeños modelos del lenguaje y aquí tenemos pues al CEO Satilla Nadella en la presentación que tuvieron y aquí te dice que tiene unos 2,7 billones de parámetros y lo que te permite hacer como en SEDEN, lenguaje, entiende el lenguaje y razona lógicamente y bueno, básicamente en los últimos meses el equipo de fundamentos de aprendizaje automático en Microsoft Reshare han lanzado un conjunto de modelos pequeños del lenguaje, en este caso Fi fue uno de ellos, que han logrado un rendimiento notable en diversas pruebas su primer modelo, el Fi1, con 1,3 billones de parámetros, alcanzó un rendimiento de vanguardia en la codificación de Python entre los SLM existentes específicamente, pues bueno, en este tipo de típicas pruebas, la Human Level, el MBPP y luego ampliaron su enfoque en el razonamiento de sentido común y la compresión del lenguaje creando un nuevo modelo de 1,3 billones de parámetros llamado Fi versión 1.5 con un rendimiento comparable al modelo 5 veces más grandes es decir, que era el resultado, era comparable pues con modelos que ese 1,3 lo multiplicas por 5 pues en torno a los 8, etcétera, 7 y pico, daban un resultado igual con lo cual nos permite ejecutar esto en nuestras máquinas sin grandes GPU, sin grandes pretensiones y tener un rendimiento bastante bueno y por fin acaban de lanzar, bueno, hace un mes y pico esta versión Fi2, que es un modelo del lenguaje con 2,7 billones de parámetros que demuestra habilidades destacadas en razonamiento y compresión del lenguaje mostrando un rendimiento de vanguardia entre los modelos del lenguaje con al menos 13 billones de parámetros, es decir, que ya vemos que con 2,7 puedes ejecutar algo parecido a 13 billones de parámetros en pruebas complejas Fi2 iguala o supera a modelos de hasta 25 veces más grandes y gracias en este caso a las nuevas innovaciones en la escalabilidad del modelo y la curación sobre todo de los datos de entrenamiento es decir, que le han dado buenos datos a la hora que lo entrenaban y bueno, por último, vemos aquí que con un subtamaño compacto el Fi2 es ideal para investigaciones incluida la exploración en torno a la interpretación mecanicista mejora la seguridad o experimentación de ajuste fino en diversas tareas y han puesto el Fi2 a disposición en un catálogo de modelos de Azure Studio bueno, lo puedes utilizar aquí o vamos a verlo como utilizar el local estas son las pruebas, ¿vale? para que veáis Fi1 versus Fi2 y aquí, pues bueno, los detalles de entrenamiento pero aquí lo interesante, ¿vale? es este benchmark que dicen, pues llama 2 con sus opciones de 7b, 13b, 70b, Mistral y Fi2 pues en los resultados que obtuvieron vemos que aquí, pues anda muy bien para la cantidad de parámetros que tiene en razonamiento, en sentido común también va muy bien para la cantidad de parámetros entendimiento del lenguaje también va muy bien y en matemáticas, pues vemos que está bastante bien y sobre todo en codificación que por lo visto pues una de los focos que tuvieron a la hora de utilizarlo fue el entrenamiento en código y aquí vemos la versión Gemini Nano recordamos que esta es la versión que Gemini Google quiere que se ejecute directamente en los cheat móviles sin enviarlo y sin ejecutarlo en sus servidores que tiene 3,2 versus Fi pues bueno, vemos el resultado que en todas las pruebas según este benchmark le supera así que dicho eso, pues bueno ¿qué tipo de PROM le puedes hacer? pues este tipo, etcétera pero lo mejor es que lo veamos en funcionamiento que para eso todos tenemos el MS Studio ya vimos en otro tutorial cómo descargárnoslo y ejecutar y cómo en este caso puedes buscar el Fi 2 simplemente le das a Go vas aquí y bueno, dentro de aquí te bajas la versión yo me he bajado la que tiene Quantum 8 que es la menos comprimida me ocupa 2,96 GB recordar que estas pues bueno, si tu máquina es menos potente la puedes utilizar las respuestas son más rápidas pero de menor calidad así que como este es un modelo pequeño del lenguaje he optado por ir a por la versión menos comprimida y una vez que la tenemos pues nos vamos al modo chat aquí seleccionáis lo he seleccionado vale, el Fi 2 Q8 y ya le podemos poner cualquier tipo de PROM pues por ejemplo 2 más 2 vale, aquí estoy utilizando la aceleración de la GPU que tiene mi MacBook vale, la suma de 2 más 2 es 4 vale, esto lo entiende le voy a pedir crea una historia de ciencia ficción en 200 palabras vale, para que no se pase ahí escribiendo vemos que la respuesta es súper rápida ejecutándose en mi máquina le he dado a click y ya estaba generando el primer token eso es algo la verdad que se agradece aquí te dice que fijaros lo que ha tardado 0,33 segundos en generar el primer token todo el tiempo la velocidad de tokens por segundo muy muy rápidamente y bueno aquí os podéis fijar en el tipo de CPU y GPU bien, ahora le voy a pedir pues otra historia pero para que veáis el uso de la CPU y del arranque bien, bueno de la CPU en este caso que va a utilizar le voy a decir crea una historia de un jugador de fútbol que ha fallado un penalti y bueno vemos que el uso de la CPU es bastante bajo no pasa al 10% es decir este modelo básicamente tiene un rendimiento excepcional y nos está generando la historia en castellano es decir en español te la genera en inglés con lo cual es ideal para el uso diario sobre todo si no necesitamos algo tan potente pues como es utilizar ChatDipity para lo que queremos generar está claro que eso el modelo ofrece más prestaciones está claro que son útiles para muchísimas cosas pero muchas veces si es generación de texto si es algo se puede utilizar un modelo que no sea tan alto lo podemos ejecutar en nuestra máquina y sobre todo si tenéis algún producto o algún servicio pues no tenéis que pagar esas tarifas excesivas cuando utilizas las APIs de OpenAI de Google etcétera que al final si lo utilizas poco es bastante barato pero en cuanto le das uso o lo utilizas a nivel comercial está claro que el precio se dispara y este tipo de soluciones de pequeños modelos del lenguaje no nos dan uso imagínate que quieres crear un servicio de atención al cliente un chat no tendrías por qué utilizar un gran modelo sino que este te basa sobre todo si lo has pre-entrenado con los datos que quieres y se puede utilizar pues para chatbot multilingües como acabáis de ver puedes mejorar el servicio del cliente en ese soporte las 24 horas y reducir el coste no necesitas tirar por una herramienta tan potente como otras del mercado si lo que quieres te lo puedes solventar y como puedes hacer test pues puedes verlo te pueden ayudar a la creación de aplicaciones educativas que simplifiquen el aprendizaje de los alumnos los pequeños LLM también se pueden utilizar para respaldar aplicaciones creativas que generan textos es decir post de blog traducen a idioma responden preguntas de manera innovadora se pueden utilizar para investigación es decir que pueden ayudar a los investigadores a analizar grandes conjuntos de datos voluminosos y para muchísimas cosas como habéis podido ver es decir ya en cualquier máquina podemos ejecutar este tipo de pequeños modelos del lenguaje bueno espero que os haya gustado el vídeo como siempre darle a like suscribiros y si habéis probado algún otro pequeño modelo del lenguaje que vaya muy bien ponerlo en los comentarios y le echaré un ojo gracias